en este vídeo les quiero mostrar cuál es el resultado ya después de que el girasol primeramente su inflorescencia se abre y ya después de cómo se ve la semilla formada miren aquí tenemos un caso ya nada más desprendemos lo que era la flor y esta va a ser o esta ya es la semilla que se obtendrá tuvo una buena taza de germinación esto todo esto es la flor son muchísimas las flores que tiene el girasol cada flor produce una semilla miren acá también tengo otro ya en los pétalos y este ya está más formada la semilla como pueden ver ese es el proceso de la polinización del cultivo del girasol este esta variedad es el girasol simple amarillo gigante y veanlo y qué hermoso está y pues aprendiendo un poco más de los procesos tan elaborados que Jehová Dios ha creado con respecto a los polinizadores y las plantas y los dejo excelente día